Amigos, hoy 17 de marzo, día domingo, me tocó sembrar este chayote, ya que está saliendo su hijito de aquí del chayote. Miren, este higo va a empezar a crecer, se va a empezar a enredar en este árbol que tengo aquí, enredarse, enredarse, hasta lograr tener sus hijitos, o sea, lograr tener chayotes. Entonces, primeramente Dios, este árbol es más que suficiente porque es grande, este árbol, no vayan a pensar, no es fruto, no se come, pero dicen que es para remedio casero, más bien para remedio para personas que padecen diabetes. Miren, por última, esto después de que ya de su higo crezca un poquito más, le voy a echar tierra ya para que quede. Gracias amigo, espero les haya gustado mi video y Dios me los bendiga siempre.